¿Qué es el movimiento de tierra? La construcción de terrazas y en este caso, tanto en el Capulín 1 como en el sector del Chinchorro, la Prusia, ese proceso es el que se está llevando a cabo, de tal forma que ya en esta semana tiene que quedar listo en un 100% todo lo relacionado a movimiento de tierra, para ya a partir del próximo lunes iniciar con la construcción del encunetado y posteriormente el adocinado. Aquí nosotros tenemos 150 metros lineales, tanto en este caso, en el caso del Chinchorro, las Prusias son 180 metros lineales, en el caso de Pila de Agua, San Carlos, que inicia a partir del próximo lunes, fuera de que hoy hagamos la entrega, ya hicimos de hecho la entrega de sitio, pero ya a partir del día lunes, pues mañana entregamos con topografía los puntos y a partir del día lunes entrarían los equipos, en este caso de Pila de Agua, San Carlos, donde tenemos 200 metros lineales, para mejorar prácticamente lo que es el tramo de comunicación entre el sector de la carretera Nandaime, el Escudo, San Carlos, la Pila de Agua, y conectar con el Adelita 1, entonces prácticamente resolvemos ya ese tramo, ese circuito y por supuesto pues para ya crearle mejores condiciones a los habitantes de este sitio.